Hola, hoy vamos a estar hablando sobre los orígenes, fundamentos del sistema de diseño unánimo, qué es, cómo está compuesto, qué pasa cuando se aplica una base, vamos a estar mostrando una demo y además qué se requiere para empezar. También les vamos a recomendar dos charlas, la primera de Mauro, que habla sobre estrategias para incorporar diseño en GeneXus, la segunda de Cecilia, que enseña cómo modelar sistemas de diseño con GeneXus. En el año 2018 surge unánimo como proyecto y lo que busca es mejorar y unificar lo visual en la suite de GeneXus, acortando distancias entre lo que es el trabajo de diseño y la implementación de desarrollo. Por ese entonces, empresas como Google, Airbnb o IBM ya contaban con sus sistemas de diseño. Entonces, nosotros teníamos fuentes y experiencias de dónde ir asimilando este método de trabajo. Como primer paso, realizamos una actividad que incluyó varias áreas de la empresa y de esta actividad surgieron los que fueron los primeros principios de unánimo. Entre los que vamos a destacar que fuera iterativo y evolutivo, es decir, que íbamos a estar revisando y mejorando ese sistema de diseño constantemente. Y por otro lado, queríamos que se respetaran los tiempos del usuario, que tuviera aplicaciones ágiles pero a la vez personalizadas. El equipo de producto fue creciendo y conformándose, sumando perfiles de diseño y desarrollo y surgieron figuras que resultaron articuladoras de esas dos áreas, como por ejemplo los front-end developers. Como proyecto piloto, tomamos la suite GeneXus con sus productos GX Flow, GAM y Query. Utilizamos una metodología que es la Atomic Design. Entonces fuimos desde los componentes más pequeños, como un botón o un título, llegando a los componentes más complejos, como formularios o grillas. Cabe destacar que todos los controles de GeneXus fueron hechos en unánimo. Tomamos la próxima generación de la plataforma GeneXus como ejemplo para probar cómo funcionaba la customización. Cambiando los colores principales, pudimos comprobar que se pueden cambiar en un solo lugar y eso impacta en el resto de los componentes del sistema. Vamos a contarles ahora cuáles son los principios que guían hoy el sistema de diseño unánimo. Es una base sólida para el modelado de aplicaciones de misión crítica y de múltiples experiencias. Esto quiere decir que para aquellas empresas para las cuales el funcionamiento de una aplicación resulta vital y que además precisan esa aplicación en múltiples plataformas, por ejemplo web, mobile, angular o incluso asistentes virtuales, tienen en unánimo un paquete inicial de soluciones visuales y de código que pueden implementar rápidamente y con poco esfuerzo. Es de código abierto, extensible y personalizable. Esto quiere decir que fácilmente se pueden realizar mejoras o las mejoras que la empresa esté necesitando. Por último, podemos decir que es agnóstico y universal porque los clientes que están alrededor del mundo hablan diferentes idiomas y se mueven con diferentes plataformas y tienen disponible unánimo para ellos. Bien, luego de haber visto los conceptos y fundamentos que permitieron crear unánimo, se preguntarán qué es precisamente unánimo para un desarrollador GeneXus. Unánimo es un design system creado y mantenido por GeneXus. Además, fue también una pieza clave en el desarrollo del nuevo objeto design system, ya que el desarrollo de ambos proyectos se hizo en paralelo. Esto nos sirvió a nosotros trabajando en unánimo para lograr una madurez y una calidad dentro del proyecto de unánimo y a su vez alimentó también al design system object para ir mejorando durante su desarrollo. Podemos decir orgullosamente que unánimo es el primer usuario del design system object y los resultados han sido excelentes. Pero unánimo no solamente está compuesto por el design system object, sino también que contiene una serie de recursos que son aquellos que nos van a permitir considerar unánimo como un design system como tal. Dentro de ese design system vamos a encontrar a su vez objetos User Controls. User Controls que fueron creados específicamente para unánimo, basándonos en las especificaciones de diseño e interacción que nos dio el equipo y que resuelven necesidades comunes tanto de aplicaciones web como de aplicaciones Smart Devices. Podemos encontrar, por ejemplo, un sidebar o un menú lateral que va a servir para navegar las opciones de nuestra aplicación. Vamos a poder encontrar un drop down, que es un control que se suele utilizar para mostrar al usuario logueado en la aplicación y administrar sus datos, modificarlos, cerrar la sesión. Vamos a encontrar controles de interacción que son más comunes, como por ejemplo, un control switch, un progress indicator, una alerta. Y para aquellos controles que requieren de una lógica más compleja para su funcionamiento, también distribuimos como parte de unánimo una biblioteca externa, que también está desarrollada por nosotros, que es la que va a permitir encapsular toda esa lógica y ofrecerle al usuario GeneXus simplemente un User Control que va a ser modelado como un markup y que van a ser posibles de componer entre sí. Además de los User Controls, vamos a distribuir fuentes. Aquellas fuentes que también el equipo de diseño nos brinda en base a sus especificaciones. Las fuentes también son un archivo dentro de la base de conocimiento y pueden ser modificadas a través de los tokens del Design System. Si nosotros quisiéramos utilizar otra fuente, bastaría con importar esa fuente en nuestra base de conocimiento y modificar su referencia mediante un token del Design System. Tenemos también imágenes e íconos que son todas en formato SVG y que nos permiten a nosotros personalizar ciertos elementos de nuestro Design System. Si quisiéramos, por ejemplo, modelar un botón que va a tener un ícono, Unánimo ya nos provee un set de íconos por defecto que, por ejemplo, incluyen un ícono de perfil, un ícono de configuración, un ícono para ver nuestros proyectos, íconos de filtro, íconos de una lupa, por ejemplo, para modelar un campo de búsqueda. Todos esos íconos van a estar disponibles también dentro del paquete de Unánimo. Por último y no menos importante, los colores. Los colores son una parte importantísima en un Design System y, en el caso de Unánimo, se ofrecen dos alternativas o dos esquemas de color que son el modo para representar el modo Dark y el modo Light. En ambos casos, esos colores fueron elegidos minuciosamente por el equipo y, al igual que con otras partes que componen el Design System, pueden ser modificados a través de los tokens del objeto. Cabe destacar que Unánimo se distribuye como un módulo. Esto significa que vamos a contar con todos los beneficios del uso de módulos en GeneXus, como ser su portabilidad, su fácil instalación y su fácil actualización. Ustedes se preguntarán ahora qué ocurre en mi base de conocimiento cuando yo empiezo a utilizar Unánimo, cuando tengo Unánimo definido como el Default Style de mi base de conocimiento. Lo que va a ocurrir allí es que todos los objetos que tengan interfaz gráfica en GeneXus van a tomar la apariencia definida por Unánimo. Y aquí podemos encontrar los formularios de las transacciones, los paneles y los webpanels, la master page y el Work With Pattern. Para el form de las transacciones, lo que vamos a ver es algunas mejoras visuales de interacción para cumplir con los requerimientos solicitados por Unánimo, por el diseño de Unánimo. Y el que sufre más variaciones va a ser el Work With Pattern, al cual se le hizo una reingeniería en su interfaz para ser completamente compatible con lo que propone Unánimo. Por otra parte, si bien Unánimo ofrece la posibilidad de personalizar apariencia de controles, es también una base importantísima, es la base fundamental para trabajar en nuevos design systems, para la creación de nuevos design systems. Ya que además de las personalizaciones específicas de Unánimo se cuentan con un set de recursos que son más estructurales a nivel de HTML y de CSS, como ser, por ejemplo, el cálculo de los tamaños responsivos, márgenes, espaciados, alineaciones, etcétera. Bien, ahora podemos ver en pantalla una interfaz de una aplicación que ya tiene aplicado Unánimo. Es una típica aplicación backend que, en este caso, gestiona usuarios, roles y configuraciones. Lo que vamos a ver allí es, en el header de dicha aplicación, el drop down, el control drop down que mencionaba recién, que está ubicado a la derecha y es el que va a permitir visualizar los datos del usuario logueado. Allí se va a poder modificar su empresa, se va a mostrar sus fotos, se pueden modificar sus datos, etcétera. Luego, en la parte principal de la pantalla, a la izquierda, vamos a ver el control sidebar que también comentábamos, que está cargado dinámicamente mediante un SDT en GeneXus y que va a ser el que nos va a permitir navegar las diferentes opciones de nuestra aplicación. En la parte central vamos a ver un cabezal con un título, el título de la pantalla, una acción principal que, en este caso, es agregar un nuevo registro en la grilla, un edit que funciona como filtro de búsqueda y un botón que nos va a permitir visualizar los filtros avanzados que tengamos configurados. Esta sección de filtros se va a visualizar desde la derecha como un menú lateral también. Y lo que vemos también allí es una pantalla de la aplicación ejecutando en un dispositivo móvil. Es decir, que toda la interfaz de Unánimo es completamente compatible con pantallas de dispositivos móviles. Ahora podemos ver esa misma aplicación utilizando el esquema de colores dark de Unánimo. Unánimo automáticamente resuelve la definición de los colores dependiendo del esquema que nosotros decidamos utilizar. Ahora vamos a ver una breve demo en GeneXus. Bueno, lo que vemos aquí es una KB que ya tiene aplicado Unánimo. Podemos ver el módulo de Unánimo aquí. Vamos a ver su contenido. Lo que podemos apreciar dentro del módulo de Unánimo son los controles que mencionábamos anteriormente, esos controles que distribuye Unánimo como parte de su estructura. Vamos a ver también algunos SDTs que permiten hacer la carga dinámica de aquellos controles que lo requieran. Vemos el Design System Unánimo, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Vemos también un set de recursos, en este caso files, que van a ser las fonts que yo tengo definidas por Unánimo y que son archivos de la KB. Y, por otra parte, imágenes e íconos en formato SVG, que son también los que va a utilizar Unánimo. Yendo un poco más al detalle del objeto Design System, lo que podemos apreciar son sus tokens y, dentro de la definición de tokens, la especificación del esquema de colores que va a utilizar. En este caso, el modo dark y el modo light. Para cada uno de esos esquemas se especifican tokens específicos, en este caso de color, que van a ser los que nos van a permitir variar esa combinación de colores dependiendo del esquema que decidamos utilizar. Aquí vemos toda la definición de los colores dentro de los tokens. Para el modo dark, el detalle de cada uno de los tokens de color. Y vamos a ver también tokens que son generales, que no aplican a un esquema, sino que son generales del Design System, como ser las elevaciones, los espaciados, las fuentes, tamaño de fuente, etcétera. En la sección Styles del objeto Design System, lo que vamos a ver es la definición de las clases de esos estilos CSS que se van a tomar en los controles que tengamos en nuestra interfaz y que utilizan los tokens especificados anteriormente. ¿Qué nos permite esto? Nos permite basar todos nuestros estilos modelados dentro del Design System en tokens que van a ser los que van a variar para que luego esos estilos apliquen los colores o las variaciones correspondientes, sin necesidad de hacer nada más. Va a ser Unánimo quien resuelva todos esos cálculos de qué colores y qué estilos tiene que aplicar dependiendo de los tokens especificados. Ahora vamos a ver brevemente un ejemplo de una aplicación en ejecución que utiliza Unánimo. Lo que vemos aquí es un Showcase que se utiliza para mostrar los controles y cómo está modelado Unánimo utilizando una aplicación real. Esto nos va a permitir interactuar con esos elementos para luego decidir cuáles queremos utilizar en nuestro proyecto. Básicamente lo que hay aquí es una lista, utilizando el menú lateral que vimos anteriormente, de todos los elementos que ofrece Unánimo. Y en la sección principal lo que vamos a poder hacer es interactuar con dichos elementos. Por ejemplo, si yo hago Hower aquí sobre el botón, vamos a ver que su color sufre una variación, ya que representa ese estado cuando yo le paso por encima. Vamos a poder jugar también con las variaciones de dicho botón. Por ejemplo, aquí decido mostrar un botón que tiene un icono y podemos, por ejemplo, también modificar sus estados para ver cómo luciría ese botón si yo lo pongo en un estado deshabilitado. Lo mismo va a ocurrir con distintos elementos que tenemos aquí en este Showcase. Un elemento de interacción, por ejemplo, una alerta donde yo la voy a poder visualizar aquí y a su vez voy a poder modificar sus variantes. Todo esto lo ofrece Unánimo por defecto. Ahora bien, ¿qué pasa con el modo Dark? Si yo quisiera utilizar el modo Dark aquí, bueno, en este caso simplemente haciendo clic en la opción correspondiente, vemos que comienza a utilizar automáticamente toda la combinación de colores que ofrece Unánimo para el modo Dark. Voy a poder seguir navegando sobre esos elementos y ya voy a ver todo aplicando los colores del esquema Dark de Unánimo. Y si quisiera ver el detalle de cómo está implementado a nivel de uso de clases dicho elemento, puedo ir a la pestaña Style y allí voy a ver qué clases tiene aplicadas ese elemento en GeneXus. En este caso, el botón Primary tiene la clase Button, que es la clase genérica de botones y, a su vez, agrega la clase Primary para tomar esta apariencia. Para comenzar a utilizar Unánimo, contamos con diferentes recursos para ayudar a la comunidad en su adopción. El estado actual es Open Beta, o sea, es una Beta abierta, ya que es un proyecto que se sigue desarrollando. Tenemos documentos en el Wiki donde se ofrecen las guías generales y los primeros pasos para comenzar a utilizar Unánimo en sus propias bases de conocimiento. Tenemos el Showcase que vimos recién, que lo que permite es una interacción real con los elementos que ofrece Unánimo. Allí van a poder ver los diferentes estados, los diferentes variantes, qué clases utiliza cada elemento para luego poder llevarlas a nuestros proyectos reales. Tenemos una KB abierta en GeneXus Server que la van a poder descargar si tienen dudas o quieren ver un poco más en detalle cuestiones de implementación específicas de cada elemento. Y además, contamos con las especificaciones de diseño que fueron creadas por el equipo de diseño para poder llevar a cabo la implementación de Unánimo. Esto ha sido todo, junto con Mariel y todo el equipo, esperamos que Unánimo haya sido de su agrado, que lo comiencen a utilizar en sus proyectos y que entre todos podamos seguir mejorando esta nueva forma de diseñar nuestras pantallas y nuestras interacciones en las aplicaciones GeneXus. Invitamos a todos a descubrir Unánimo en GeneXus.com barra Unánimo. Gracias y hasta pronto.